Hola amigos les saludo soy Abdur Aybalavaras y vamos a ver qué es lo que acontece en este eventos que es aquí en Sintarapas. Vamos a recorrer lo que es el campamento para ver qué es lo que está aconteciendo. Buenas tardes nos encontramos aquí en el campamento del club, no sabemos su nombre, se llama Mapachitos, dicen que eso es la carne de Mapachitos, pero bueno vamos a ver lo que pasó esta mañana es algo lamentable, por acá pasó el huracán, sí, dicen que fue el huracán de Ramírez y vamos a ver qué es lo que pasa aquí en este campamento. Qué deliciosos están fricores. Estos me miran así como desconfiados pensando que traigo bombas, pero no se los miran. Comencalo, despacito, poquito a poquito. Comencalo, despacito, poquito a poquito, y BOM! Comencalo, despacito, poquito a poquito y BOM! Bueno, no se reza, a pesar del Club Abdíaz ahora cuenta con muchos enfermos. Ahí están todos y gritaron. ¡Muyerte de nosotros! ¡Eeeeh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se queremos! ¡Ah! Creo que si ellos muestran el amor que tienen! Bueno, como podemos ver, o sea, este club, el viento arrastró, arrastró bardas, ya no hay. Al parecer, como si hubieran lambido bombas, pero vamos a ir a ver que es lo que pasó esta mañana. Al parecer, el viento se llevó toro, toro de comestibles. Vamos a entrevistar aquí a las hermanas. Las hermanas, al parecer, no están bien peinados. Pero vamos a entrevistar, hermanas, ¿qué has preparado para los acampantes? Hermana, no hablas español. ¿Hablas así de ella? Claro que sí, pero con esto con risa, nos ha dicho todo, que ella está feliz. Y vamos a ver qué es lo que están comiendo. Vamos a probar esta comida. Al parecer, es comida de conejos. Vamos a despedirnos de ustedes queridos. Este pequeño club se muestra feliz para este evento. Y es así como hemos terminado este reportaje. Así que, hasta la próxima y que nos sigan pasando bien. ¡Gracias!